Larisa Liber es una famosa guitarrista, estrella de YouTube, modelo y estrella de Instagram de Brasil. Ha acumulado más de 1.6 millones de suscriptores de YouTube gracias a sus increíbles vídeos musicales. Le gusta grabar vídeos de sus actividades diarias y tocar la guitarra. Es conocida por tocar géneros electrónicos, rock, metal, pop y blues. Ella sigue las tendencias y trata de ser innovadora en cada vídeo. Tiene una forma muy diferente de interactuar con sus fans y les da exactamente lo que quieren de ella. Ella tiene grandes admiradores. Es una de las chicas más populares en Instagram. A menudo comparte sus atuendos de moda y fotos de modelaje en Instagram. Continúo aumentando su popularidad en varias plataformas de redes sociales. Su gran seguimiento en gran parte debido a su ingenio y creatividad, ha atraído la atención de varias marcas en todo el mundo. Creció gracias a su apariencia increíble, dulce sonrisa, estilo increíble y personalidad que aumentó su popularidad a través de fotos y vídeos atractivos. Su presencia en las redes sociales está creciendo rápidamente. Pronto la verás en sesiones de modelaje. Nació en 2002 pero se desconoce su fecha de nacimiento, pero a partir de 2022 tendrá alrededor de 20 años. Nació en Río de Janeiro, Brasil. Ahora vive y creció en Minas Gerais. Todavía no está casada y nunca ha compartido ninguna información sobre su relación en las redes sociales. Larisa Liber mantiene su vida personal oculta en internet, lo que mantiene en privado los detalles de su relación. Empezó a tocar la guitarra cuando tenía 8 años. Larisa Liber inició su carrera en las redes durante la pandemia. A ella también le gusta dibujar. Ella es una artista similar a Sophie Lloyd y Sophie. Guadalajara で Action neck. Guardcho. Ar ποza en ca Очень trece. Gracias.